Para que seguir así si ya no aguanto No tiene sentido abrir la puerta Solo llega, no ves que se lleva el viento Hoy duele porque tú ya me olvidaste Y tú que me decías que jamás me olvidarías Hoy crecieron tus alas, ya volaste para el sur Yo me quedé en el norte esperando que volvieras Y no volviste, hoy me toca volar Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Me ofendes a mí por todo Y poquito a poquito me estás enseñando a volar Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Yo sé que es Porque todo lo que miro trae recuerdos Hoy quiero decirte que te amo y aunque duela No mereces que te quiera Es cierto que uno quiere pero olvida Y tengo que buscar la forma de recuperarme Aunque me quedan dudas pronto se me va a olvidar Y espero que no digas que estás arrepentida Juro que quiero aprender a volar Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Tú me ofendes a mí, 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 por todo Y voy a aprender a volar por tu culpa Y voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a esperar que me crezcan las alas, también ya verás Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a aprender a volar por tu culpa Voy a aprender a volar por tu culpa